Hago experimento con la música, ahora me dicen científico Los views de tu video, manito, yo sé que no son orgánicos Le meto unos punchlines, que puedo futrar a todos tus fanáticos Abajo en los comentarios me pone de dónde salió este lunático La calle no es lo que tú crees, tampoco es lo que aparenta En la calle tú andas fronteando, pero tú sabes que debes la renta Me bloqueaste un video, porque ando con la gente que representa Pero atrás de cámara, tú no eres lo que aparenta La caga rompiendo en la calle, corriendo, tú me estás entendiendo Te partí en la una y la doy, y en la tercera te lo estoy metiendo Tú dices que suena maquillo, y adónde, dime quién te está mintiendo Cuando bajo con el comentero todito se pone running como tengo La caga rompiendo en la calle, corriendo, tú me estás entendiendo Te partí en la una y la doy, y en la tercera te lo estoy metiendo Tú dices que suena maquillo, y adónde, dime quién te está mintiendo Cuando bajo con el comentario todito se pone ron